Bueno, yo creo que cualquier comisario o comisaria es una enorme responsabilidad la que se asume en el Gobierno de Europa a través de esa comisión que está a punto de crearse y por tanto requiere de un nivel de exigencia del máximo nivel, ¿no? Y ese nivel de exigencia debe ser igual para todos los candidatos a comisario y a comisaria. Lo que está haciendo el Partido Popular, yo no estoy en esa estrategia, no soy miembro del Partido Popular, ni estoy en la dirección nacional, pero lo que sí está haciendo el Partido Popular es algo que nos parece razonable, que es exigir el máximo nivel a una futura comisaria que va a tener importante responsabilidad en el ámbito europeo. Lo que se busca, y lo que busca no es el PP español, sino el PP europeo, porque aquí está afectado por parte del PP europeo, que no quede ninguna duda, ninguna duda de que sería la más idónea para esa responsabilidad. Y por tanto, para que no haya ninguna duda de que es la más idónea para esa importante responsabilidad, pues tiene que superar un nivel de exigencia en ese proceso. Y eso es lo que se está exigiendo por parte del Partido Popular, que es transparencia e información sobre lo sucedido, en este caso en la dana de Valencia, y sobre el papel que tiene, en este caso, la Administración General en esa dana. Creo que esa información es precisa, es oportuna, es razonable, y por tanto lo que hay que hacer es acceder a esa información, que haya máxima transparencia para que todo pueda seguir funcionando.